Como decíamos, la clase de esta noche se titula La Torá Oral y tiene dos preguntas en su anuncio, ¿por qué la Torá Oral y cuál era su necesidad? Es una clase fundamental para, digamos que el one on one del conocimiento básico del judaísmo. Decíamos antes que a veces, lamentablemente por falta de información, la gente tiende a decir está la Torá, la Torá escrita y están las otras cosas que los rabinos cuentan y Javier Shalom, pero se abre la posibilidad entonces de pensar si es así, si son seres humanos los que fueron contando y probablemente alterando la información con el paso de los tiempos ¿qué tanta credibilidad o validez puede tener el día de hoy? La clase está dirigida especialmente para eso para solventar esa pregunta e incluso ir un poquito más allá. Entonces, veamos, en principio la Torá Oral se conoce en hebreo como la Torá Shebe Alpe y hay que hacer una gran relatoria no es Torá Oral hoy en día, sino básicamente hoy es Torá escrita fue Torá Oral en algún momento ¿qué es la Torá Oral? Entonces, si vemos en la pantalla tenemos un diagrama en el cual aparece la mano izquierda la Torá escrita ¿cómo se compone? 24 libros, entre los cuales destacan primeramente los 5 libros del Jumash son los que están en el Sefer Torá que normalmente vemos cuando vamos a la sinagoga Bereshit, Shemoba y Krav, Abidbar y Demarín son 5 libros y hay aparte otros 24 libros divididos en los libros de los profetas de los Nebim y los libros de Ketuvim en total son 24 conocida como Torá escrita la Torá Oral la que contempla la Mishnah la Gemara que es explicación de la Mishnah en conjunto Mishnah más Gemara se suele llamar Talmud el Midrash y el Zohar realmente no es tan grande el contenido Torá Oral y Torá escrita podría seguro que en un CD de los antiguos ni siquiera una unidad USB nueva que tienen gigabytes entraría toda en un libro tal vez de este espesor si pusiéramos el original no traducción no dibujo no esquema no es un contenido muy grande ahora la Torá Oral dejó de ser oral en un momento determinado aproximadamente hace cerca de 2000 años Rav Yudana comenzó el proyecto de escribir la Torá Oral en este caso la Mishnah después hablaremos por qué era oral antes por qué se escribió y se culminó la primera parte la Mishnah aproximadamente hace 2000 años el resto la Gemara y otros Lirashim aproximadamente se culminaron de escribir hace cerca de 1500 años con Rav Ashi y Rabina 1500 años de antigüedad y el Zohar la Kabbalah que como sabemos fue escrita por Rav Yomari Yohai a su hijo quien vivió aproximadamente hace 1800 años quiere decir que todo lo que está en pantalla tiene al menos como antigüedad en el peor de los casos 1500 años de antigüedad eso lo hemos mencionado en numerosas oportunidades y ha sido muy valioso ese conocimiento porque gracias a esa información de que tiene al menos 1500 años incluso lo más reciente que se ha escrito en estos libros entonces cuando hemos descubierto conocimientos que era imposible por los medios normales y corrientes de esas culturas anteriores saber que un ser humano tuviera acceso a ellos indican que obviamente un ser no humano fue quien los escribió pero esa no es la clase de hoy aunque tal vez mencionemos algo más adelante sobre el tema la clase de hoy es sobre Torah oral entonces esta discordancia en la gente de aceptar o no aceptar la llamada Torah oral que de nuevo para nosotros es escrita totalmente no es nueva y en la época de los saduceos ¿quién eran los saduceos? los saduceos aproximadamente surgieron en el primer siglo de la era común quiere decir hace más o menos 1900 años sin embargo estos señores que decían aceptar la Torah escrita pero no la Torah oral como veremos más adelante es imposible porque es imposible ni siquiera entender la Torah escrita sin la Torah oral ellos hicieron esa división Torah escrita sí Torah oral no ¿por qué? porque Javier Yerón decían que la Torah oral no tiene origen divino es simplemente opiniones de seres humanos Baruch Hashem no mucho tiempo después comenzaron a desaparecer y ven aquí que ahí mismo dejaron perdón dirigentes de la era común surgieron realmente en el primer siglo antes de la era común y en el año 70 aproximadamente de la era común o sea no llegaron ni siquiera a sobrevivir por dos siglos desaparecieron pero no fueron los únicos los saduceos seguidamente de los saduceos también tenemos otra secta los caraítas los caraítas también es una secta de origen judío la cual decidió aceptar la Torah escrita pero no así la Torah oral rechazó rechazó a Mishnah la Gemara no son opiniones particulares de seres humanos no tiene origen divino esa secta se fundó como ven en pantalla alrededor del año 765 por un yehudí líder de una comunidad en Bagdad quedan unos cuantos todavía por ahí no muchos la verdad se calcula y si te mira algunas estadísticas dicen un poquito más pero no mucho más que eso básicamente no sobrevivieron tristemente en Crimea como ven en pantalla en una oportunidad estos mismos llamados caraytas pidieron un certificado que les hiciera crededor ser reconocidos como no judíos ese era el orgullo de ellos no ser judíos pero obviamente lo hacían por conveniencia para escaparse del holocausto ahí uno pudiera ver que tanto puede creer uno en la honestidad de toda esta gente y también encontramos los samaritanos que son muy poquitos en número todavía se dice que existen uno que otro por allá pero la realidad como vemos son básicamente grupos o que desaparecieron o que en número básicamente están casi diseminados ¿qué tienen en común los tres apartes estos tres grupos aparte que desaparecieron o prácticamente desaparecieron? el común denominador es justamente el haber rechazado la Torah oral de hecho dice la misma Torah oral en nombre de Hashem del creador Shlomo el rey Shlomo a quien la Torah cataloga como el más sabio de los hombres dice incluso el rey Shlomo y miles como él pasarán pero ni siquiera nadie como ellos podrá descartar la Torah la Torah oral no importa que tan sabio una persona pueda creer si la Torah adelanta no va a poder rechazar la Torah oral y si trata de rechazarla eventualmente desaparecerá como eso sucedió básicamente la historia revela que quien abandona Torah oral eventualmente tiende a desaparecer del judaísmo sin embargo la ignorancia ha hecho de alguna manera que en tiempos épocas tras épocas en algunos momentos sigan surgiendo otros otros grupúsculos que difícilmente sus integrantes sobreviven por dos o tres generaciones y comienzan a abandonar Torah oral en definitiva después de unos cuantos años no pasan de tres generaciones por lo general no tienen probablemente un nieto que sea considerado judío sino que se asimilan totalmente el primer punto que vamos a ver es ¿tiene sentido decir que alguien puede seguir la Torah escrita sin seguir la Torah oral? ¿se puede seguir la Torah escrita sin seguir la Torah oral? ¿hay esa posibilidad al menos? veamos varios ejemplos un ejemplo muy sencillo para empezar ni siquiera la persona podría llegar ni siquiera a leer o entender la Torah escrita a leer la Torah escrita porque la Gemara en el Talmud en Maseje Shabbat en la hoja 31a dice lo siguiente Tanur Habanam aprendieron nuestros jazamim Mase ocurrió una vez Benohri una persona no judía que fue a un sabio y le dijo Amarlo le dijo a él ¿cuántas Torah tienen ustedes? y le contestó Amarlo la Torah oral y la Torah escrita la Torah la escrita y la Torah oral Amarlo le dijo entonces el no yudí le dijo el gentil le dijo ¿sabes qué? a mí vamos a hacer un trato yo estoy dispuesto a aceptar el judaísmo entre comillas a convertirme siempre y cuando no tengo la Torah oral solamente la Torah escrita conviérteme al menad con la condición de que me enseñe la Torah escrita solamente la Torah no pienso aceptarla ¿qué hizo Shammai? enseguida lo rechazó y le dijo vete de aquí pero este señor parece que era insistente un poquito terco y decidió ir con otro gran sabio de la época con Shammai Balifnei Hilel perdón con Hilel Balifnei Hilel fue donde Hilel le hizo el mismo la misma propuesta Hilel lo convirtió pero vean qué pasó con Hilel Yom Akama él dijo que estaba dispuesto a aprender la Torah escrita y convertirse con la condición de que no aceptaba la Torah oral entonces Yom Akama el primer día que ya ahora está convertido y aceptó aceptó estudiar la Torah escrita el primer día Amarle le dijo Hilel el maestro a este señor que se acaba de convertir te voy a enseñar las letras para empezar lo básico ¿ves las letras aquí en pantalla? Alef Bet Gimel Dalet He vamos a aprender la letra repite conmigo Alef esta es la Bet esta es la Gimel Dalet He muy bien ¿qué ocurrió? al día siguiente este señor llega a la segunda clase y cuando Hilel le muestra la misma la misma no puedo decir Slider Power porque no había en ese entonces la misma hoja con los mismos símbolos le dice Taf a la Ale le dice Taf Shin le cambian los nombres a las letras este señor dice no puede ser esto no fue lo que él me dijo ayer se lo está invirtiendo Amar lee ve hay molo a Marta ayer no me enseñaste así está diferente no puede ser me estás confundiendo quiere responder Amar lo te das cuenta ni siquiera puedes aprender a leer ni siquiera a menos que confíes en la transmisión oral mía de que es cada letra ni siquiera puedes aprender a leer en forma escrita no podría decirte que es cada letra y en forma oral puedo cambiarte y engañarte en cualquier momento tienes que confiar en mi Torah oral en mi tradición para poder leer y la prueba es que ahora quise hacerte un truco te engañé oralmente y ya no puedes avanzar en la Torah escrita pero ese es un ejemplo muy simple vamos a ver un ejemplo más completo para empezar la misma Torah escrita dice que Hashem me entregó Torah no entregó una entregó dos dice así en el Cef en Levítico Pérez 26 Basú 46 Estas son las leyes de Amishpatim que son Amishpatim los juicios las reglas Veja Torot y las Torot está en plural está clarísimo Torot ¿qué quiere decir? no hay una Torah la misma Torah escrita si quieres creer en ella te está diciendo que hay otra Torah hay otra parte de la Torah por supuesto en conjunto también se puede llamar Torah pero hablar en plural quiere decir que de alguna manera hay dos subpartes no solamente ahí en el libro Nehemian en el Tanaj en el Preg Noveno versículo Yud Gimel vuelve a repetir Velhar Sinai Yarata Vedaber Imajet Betorot Emet Hashem te dio Torot en plural Torah es singular Torot Emet verdaderas entonces la propia Torah escrita tanto en el Humash como en el Tanaj en general hablan de que son Torot hay dos subpartes más aún veamos lo siguiente esto es bien interesante ustedes saben que el Cefar Torah no tiene vocales no tiene nekudot vean aquí a mano derecha superior en el slide ahí tienen las nekudot los vocales kamach patach ahora en realidad estos símbolos de vocales realmente cuando fueron cuando se comenzaron a utilizar entre el siglo VI y el décimo de la era común quiere decir hace más o menos cuánto entre mil a mil cuatrocientos años atrás ojo ya dijimos que incluso el final incluso la Gemara el final de la Torah oral con Rabash y Rabina se culminó hace mil quinientos años que hasta ese momento aún no se utilizaban en los escribas las decudidas las vocales se escribía sin puntos como cuando usted ve en un Cefar Torah que no tiene puntos si ese fue el caso si apenas entre el siglo VI y el décimo de esta era común hace aproximadamente entre mil cuatrocientos de nuevo y mil años se comenzaron a utilizar las vocales quiere decir que todo el tiempo anterior por siglos y siglos por milenios que quiere decir que la gente no tenía manera de leer sin vocales a menos que supiera identificar las palabras de alguna manera y yo sé que no se entiende ahora hasta que dan un ejemplo van a ver ahora que hay palabras que si no tienen las vocales puestas se escriben exactamente igual y tienen significado diferente pero quiere decir que si antes que se utilizaran estas vocales por siglos y milenios a pesar de no estar identificadas esas vocales la gente sabía diferenciar entre una y otra palabra a pesar de que se escriben iguales y las consecuencias de los diferentes significados son tremendas como van a ver ahorita por ejemplo la Torah dice en Levítico 12 en Baikra y Shaky Tazria está hablando una señora que dio a luz entonces una señora que dio a luz no es el tema nuestro ahora pero después de la luz tiene un periodo un periodo que tiene cierto estatus estatus de nidad y ese periodo tiene una duración durante ese periodo entre otras cosas no puede tiene cierta restricción en la vida con su esposo por ejemplo entre otras cosas pero aquí dice la Torah dice ve in nekeba si tuviste una niña una hembra no un niño el niño tiene otra medida diferente que puede estar en los esquemas anteriores pero en este caso lo que vamos a mostrar si tuviste una niña y ve in nekeba te let betimea vas a estar en ese estado de nida o de tumah y aquí algo raro fíjate que está escrito shin bet ay yut y mem sofis esto es sin vocales como aparece en la Torah original como aparece en cualquier sefer Torah como acabamos de decir como aparecería en cualquier texto que fuera anterior a 1400 o 1000 años porque no existían o no se utilizaban esas nekudo esas vocales cuál es el problema de esta palabra que esta palabra puede ser leída de dos maneras diferentes una manera es shiv'in que es shiv'in 70 años shiv'in pero también se puede leer como shiv'u'aym que significa dos semanas pero 70 días es shiv'in y shiv'u'aym serían 14 días la diferencia es muy grande entonces como una señora sabría que dice la ley judía su estado el tiempo tiene que esperar hasta de nuevo ir al mikve son qué son shiv'in 70 o son dos semanas más be shishim yom los shishim yom no hay duda son 66 de estos días no hay duda porque no hay ambigüedad sin la falta de nekudo shishim yom be shashayamim que son 66 días pero la palabra original son 66 más cuánto más shiv'u'aym más dos semanas que son 66 más 14 o son 66 más shiv'in más 70 obviamente el pueblo judío por siglos y por milímetros sabía cuál era la ley pero leyendo la Torah no podían haber identificado en forma escrita con la Torah escrita solo no podrían saber a menos que hubiera una tradición oral de rabino a tal mit a estudiante que dijera cuando leas aquí esta no es shiv'in esta es shiv'u'aym que es la realidad es 14 no es 70 más 66 que da 133 días es 14 más 66 ahora el pueblo de Israel siempre lo supo hasta la fecha pero hasta antes que hubiera nekudot y más en el Sefer Torah que ni siquiera en la fecha de hoy tiene nekudot ¿cómo supieron? tenían que confiar obviamente en la tradición oral lo que se llama la Torah oral que explica que en este caso se refiere a qué a dos semanas y no se refiere a qué a 70 días claro para nosotros no es muy fácil hoy en día tomamos leemos buscamos la traducción y te dice claramente que son 66 días más ¿cuánto? 2 weeks 2 semanas sí pero de la Torah de la Torah escrita original no hay manera a menos que haya un acompañamiento de la Torah oral vemos en principio que también la Torah oral sirve entonces para entender la Torah escrita y eso no ocurre solamente una vez a veces puede ocurrir al revés por ejemplo en Daniel otro libro de la Torah escrita del Tanaj capítulo 9 versículo 24 ahí tenemos una situación que es al revés ¿sí? ahí el significado real ¿cuál es? es shivim aquí sí se refiere a qué 70 semanas no shivuayim no como antes los mismos símbolos de la palabra pueden significar una cosa u otra que si dependía yo solamente de la Torah escrita jamás podría saber a menos que haya una Torah oral que acompaña y que me indica me ayuda a entenderla un segundo ejemplo más claro todavía hay leyes de kashrut ¿sí? las leyes que tienen que ver con la alimentación la Torah da una serie de leyes de qué podemos comer y qué no podemos comer en el libro de Shemot en el capítulo 23 versículo 19 dice así no cocines y aquí pone hoy sabemos qué es qué qué pone ¿heleb o bejalab? ¿a qué se refiere? a la palabra halab que significa leche o a heleb se escribe exactamente igual si vemos la Torah escrita aquí arriba donde no hay puntos no sabemos a qué se refiere creo que no puedo comer no puedo comer acaso el fat la grasa conjuntamente con el animal o será que no puedo comer la carne del animal con leche hoy en día sabemos que se refiere a carne con leche pero ¿por qué sabemos que es carne con leche? por la Torah escrita no podríamos saberlo siempre tendríamos la duda si se refiere a heleb a lo mejor es no comer la parte de fat la parte de grasa quiere decir que este es otro ejemplo en el cual con solo la Torah escrita tendríamos una ambigüedad que nunca podríamos resolver a ciencia cierta a menos que tuviéramos un acompañamiento de la Torah oral de la tradición donde el maestro le dice al alumno aquí se refiere a qué a leche no mezcla el producto producto lacteo con la carne no se refiere a gel un ejemplo aún más sencillo y tal vez más impresionante el brit milah es una mitzvah que ha tenido mucha suerte ¿por qué? sabemos que el brit milah incluso yudim que lamentablemente se alejaron del judaísmo muchas veces digamos que por diferentes causas sin embargo el brit milah se practica y por qué decimos que tiene suerte porque realmente es curioso más bien uno podría decir tal vez lo primero que deberían haberse deshecho Javier Shalom es del brit milah ¿por qué? porque practicar un procedimiento casi que quirúrgico a un bebé recién nacido de una manera que de acuerdo a otros podía pensarse no es higiénica o no es conductor y menos a esa edad y ponerle la boca a veces ¿qué clase de acto es ese? y después aplaudir o ponerse alegre o celebrarlo ¿qué está pasando acá? sin embargo Baruch Hashem sabemos que el caso del brit milah es una mitzvah que Baruch Hashem ha tenido la suerte y tiene un motivo obviamente como se aceptó las mitzvahs que se aceptaron con alegría inicialmente como dice Abraham Abinu sus hijos los descendientes Abraham Abinu nosotros se nos hizo mucho más fácil continuar el problema es que en la Torah cuando habla el brit milah dice que se iba a llevar a cabo ¿cuándo? el octavo día pero cuando describe cuál es la mitzvah dice un maltem es besar orlatjem que hay que quitar hay que quitar la orla orlatjem ¿correcto? el problema es vean aquí orlatjem aquí ni siquiera el problema es los puntos o no los puntos o cómo leerlo no digamos que no hay ambigüedad es la palabra una sola palabra es orlatjem quitar la orla hay que quitar la orla al bebito el octavo día el problema es otro el problema es que la palabra orla puede tener hasta cinco connotaciones diferentes por ejemplo puede ser la orla del corazón la misma Torah la misma la misma Jumash en el Sefer Debarim en el quinto libro en Deuteronomio dice en el capítulo 10 versículo 16 son los que estamos leyendo en esta semana que dice un maltem et orlat levahem y te quitarás la orla de tu corazón se entiende de acá que de alguna manera hay algo así como que algún tipo de capa en el corazón que hay que quitarla no entremos en detalle a qué se refiere aquí en el Pazuk pero en todo caso si la misma Torah utilizó la palabra orla con respecto al corazón alguien pudiera entender tal vez cuando aquí el brindle del octavo día se refiere a qué a quitar esa capa que está en el corazón porque aquí la Torah escrita no definió a qué orla se refiere de primera alternativa esa capa del corazón tan así que la misma Torah utiliza la misma palabra la orla para referirse a cierta parte o cierta capa del corazón pero no es el único lugar la misma Torah de nuevo en el libro de Shemot en el capítulo 6 versículo 12 habla de nuevo de la palabra fíjense pero aquí se refiere a qué a la boca sí a la parte de los labios se refiere igual a ni harelse fatay Moshe Rabbeinu está diciendo él tartamudeaba por cierto momento que ocurrió no es el caso ahora para tocarlo pero en todo caso le está diciendo que él es harelse fatay tiene cierta dificultad al hablar a lo mejor puede ser que orla se refiere entonces a la boca o a los labios y entonces lo que hay que practicar en el octavo día es cierto procedimiento en la boca o en los labios ya tenemos cuántas alternativas dos diferentes o el corazón o los labios tercera alternativa en el mismo Tanaj tanto el Sefer de Girmillao como Yehezkel se habla de otra otra vez de la palabra orla pero aquí a qué se refiere Osnam del oído ah quiere decir la propia Torah dice que orla se refiere a una parte del oído no importa cuál alguna parte a lo mejor el procedimiento que el Tanaj nos pidió llevar a cabo el octavo día en la circuncisión es un procedimiento de quitar una parte de alguna capa algún que se yo un poquito de piel del oído entonces ya tenemos tres alternativas primera alternativa dijimos que era que el corazón segunda que es los labios la tercera es el oído la misma palabra exacta cuarta ahora vamos de nuevo la misma Torah los mismos cinco libros la misma palabra orla se utiliza ahora con otra connotación que se refiere a los árboles cuando llegan a Ares Israel un taatén y vayan a plantar col etz majal y habla de la orla orla es una mitzvah que quiere decir durante tres años no se toma los frutos de los árboles sin entrar en detalle pero en todo caso orla se refiere ahora que a árbol tenemos cuatro alternativas a lo mejor el octavo día de haber nacido un niño hay que ir al jardín con el niño y con todos los invitados y agarrar un árbol y cortar una rama podría ser entonces ¿a qué se refiere? sin embargo sabemos que Baruch Hashem nadie ha tenido duda en milenios vayan a cualquier lugar a cualquier país el Ubrim Mila siempre se practica sobre ninguno de esos cuatro anteriores sino sobre el quinto lugar y es el lugar que nosotros conocemos ¿sí? entonces ¿dónde el órgano masculino del bebé? no hay duda pero ¿cómo no hubo duda? si la Torah oral la Torah escrita perdón no definió en ningún lado no había dibujitos no dijo mira la que está ubicada entre las dos piernas aquí al lado de la ingles no dijo nada de eso no solamente que no dijo dónde estaba sino que encima dijo utilizó ese mismo término para referirse a otras partes del cuerpo como el pueblo de Israel no importa dónde estuviera siempre seguía practicando el bebé mira de la misma manera obviamente hubiera resultado imposible a menos que había un acompañamiento de generación a generación de padre a hijo de maestro talmit indicando por la Torah oral ¿sabes qué? se refiere aquí a esta parte del cuerpo peor aún y más simple Yom Kippur ya no está tan lejos Yom Kippur Yom Kippur ¿alguna vez fueron algún algún shul algún betekenese en el cual en Yom Kippur alguien saque un látigo y comienza a pegar a la gente? perdón que les diga así pero ¿por qué les digo esto? veamos qué dice la Torah ¿qué hay que hacer en Yom Kippur? en el Sefeb Vajikraim de Bíticus Pérez 16 dice de nuevo van a tener una ley para siempre en el séptimo mes contado a partir de Nisan en el día 10 del mes se afligirán sus almas ¿cómo se van a afligir? ¿cómo van a sufrir? ¿cómo? ¿vamos a dar los latigazos de Yom Kippur? en ningún lado pone acá en la Torah que hay que hacer Tadanit no pone pero ¿cómo puede ser? hasta un niño pequeño hasta el niuí más alejado ¿saben que Yom Kippur sinónimo de qué? ayunar pero la Torah escrita no dice eso dice afligirse a lo mejor afligirse es pegarse o dormirse sobre una cama de clavos o cualquier otra cosa no jamás ha habido duda ¿por qué? gracias a la Torah oral de padres a hijos de maestros a Tadanit siempre se comunicó que de Moshe Rabbe no recibió la Torah en Sinai Hashem le dijo aquí donde pone Teanud me refiero a qué a que tienen que ayunar muy bien tefilim ¿alguna vieron un tefilim rosado por ejemplo? espero que no yo no lo he visto o un tefilim que sea una esfera una esfera no todos los tefilim no son iguales ¿saben qué? la Torah escrita no describió los tefilim la Torah escrita dijo Uxartem teatarás leot como señal al yadeja sobre tu mano no ves a Yurtafot y serán de Totafot Ben Eneja ¿y qué es Totafot? ¿dónde está definido? vean Benejid Shemoba y Krav y Badebarí ¿qué es Totafot? no pone pero ¿cómo puede ser? la Torah escrita no dice que hay que ponerse dice Totafot y sin embargo todo el mundo se pone lo mismo tefilim y ojo las alajot las leyes para ser un tefilim son bien complicadas y con muchísimos detalles la caja tiene que ser negra como tienen que ser las divisiones que perca montones de leyes la Torah escrita no nos informa ¿cómo podría mantenerse la tradición hasta la fecha? Sefaradim Ashkenazim Litaim Hasidim en todas partes del mundo los sefilim son los sefilim más aún Arváminim llega a Sukkot y sabemos que en Sukkot aparte de tener la Sukká ¿qué hace? tomamos las cuatro especies ¿sí? y tú ves la gente que tiene un etrok en la mano ¿un etrok? ¿dónde pone que hay que tener un etrok? veamos que dice la Torah en el libro de Vaykran Levítico en el Perek 23 en el Pasú 40 dice Ulkajten y tomarás la gen para ustedes el primer día de Sukkot Pri es una fruta es un árbol y hadar no sé hay varias opiniones puede ser que hadar sea bonito o hadar es que vive todo mucho tiempo el árbol sin podrirse ¿dónde pone que es un etrok? no pone que es un etrok ¿quién me dice que es un etrok? la Torah oral y fíjense que no importa a dónde vayan van a Chile o van a Italia o van a Canadá vayan en Sukkot y van a ver nadie tiene la menor duda de que es un etrok ¿cómo pueden seguir el judaísmo siendo consistente por milenios en diferentes partes del mundo sin ningún tipo de duda sobre el etrok o sobre los tefilim cuando en realidad la Torah escrita no lo describió ¿quién lo describió la Torah oral? pero ahora vamos un poquito más más en detalle vamos a referencias textuales acerca de la Torah oral en la misma Torah escrita ya dijimos antes la Torah escrita habla de Torot Torot son plurales quiere decir que hay más de una componente que es lo que llamamos Torah oral Torah y Torah escrita pero adicionalmente el sacrificio del animal para que sea casher tiene un procedimiento que se llama yejitá se toma la vaca cuchillo hay montones de leyes no es nada simple cómo tiene que ser el cuchillo dónde hay que cortar hasta dónde cortar entonces en el libro de Shemot en la Torah en los cinco libros en el Seber Torah que se levanta en el Shul dice Seber Shemot en el capítulo 22 Pazuk 30 dice así se van a hacer un pueblo sagrado Ubazar Basadeh y la carne en el campo Terefa Loto Gelu la que sea Terefa Loto Gelu gracias quiero seguir la Torah escrita me puede decir que es Terefa no aparece en ningún lado está la edición Terefa hay un footer hay un footnote no hay más aún en el libro de Barín dice Loto Gelu con Nebelá no comerás ninguna Nebelá ok dónde está definido que es Nebelá son leyes no situaciones extrañas o situaciones que son muy aisladas que son de todos los días en la comida mañana tarde noche un Yehudí tiene que comer tiene que comer o no comer es constante y por milenio no ha habido duda que comer o que no comer que es Terefa o que es Nebelá pero la Torah escrita no lo dice donde está explicado en la Torah oral más aún dice el escritor el original quien quien escribió nuestro libro acabo de ver lo que dice en el libro de Barín capítulo 12 21 vas a hacer el sacrificio el animal vas a hacerlo de tal manera pero no dijo el detalle dónde se corta cómo se corta dijo ayer si vitija cómo te ordené déjame revisar toda la Torah a ver dónde está ese ordenamiento no aparece la Torah escrita dice vas a hacer la yaquita como te ordené pueden ir al 11 y preguntar a un sojet en Argentina o a los que van a Uruguay o a cualquier parte y le van a explicar lo mismo casher si vitija significa que tiene que ser así es bien complicado es un curso largo con muchísimos detalles casher si vitija pero ayer me dice la Torah escrita pone aquí como tú me ordenaste yo no veo que me ordenaste en la Torah escrita eso ¿dónde me lo ordenaste? ¿dónde aparece? en la Torah oral entonces la Torah escrita tiene abiertamente eso son referencias directas a que existe un lugar donde me lo ordenaste y está escrito ¿dónde es? esa es la Torah oral pero a veces la gente piensa no la Torah oral es todas las cosas más complicadas todos los jamimes estos rabinos que inventaron Javier Shalom pero la realidad es totalmente lo contrario porque es lo contrario sabemos que pasa por ejemplo con respecto a Shabbat 9-7-27 Shabbat dice la Torah en el Zefer Shemot Pérez 16 Pasuk 29 dice Al-Yetze-Ish Mimecomo que no salga la persona de su lugar en Shabbat por eso ven el dibujito aquí arriba ¿no? y quiere decir que la persona básicamente estaría presa a lo mejor en su casa donde le pilló el Shabbat y lo que voy a decir no es chiste pero si la lajá fuera que Al-Yetze-Ish Mimecomo que la persona no salga de su lugar no me puedo mover a mi lugar tal vez lo mejor sería perdón ustedes estar cerca del baño o en el baño de todo el Shabbat porque ni modo si no me puedo mover a otro lugar mejor estoy en un lugar donde eventualmente en 24 horas voy a necesitar entonces obviamente no quiere decir eso ¿qué es Al-Yetze-Ish Mimecomo? la Torah la Torah dice así solamente no da más explicaciones la Torah oral define qué es Mimecomo ¿qué vemos aquí? no solamente que falta la Torah oral para entender cuál es ese límite sino que al contrario me lo hace más fácil porque de no tener la Torah oral con su explicación con la ambigüedad que ahí está presente nada más que si quisiera cumplir la Torah escrita tendría que quedarme quieto tal vez en cuatro amotes en dos por dos qué sé yo en cinco metros o en un cuarto en mi cuarto es Mimecomo como tendría dudas de qué fue lo que Hashem me ordenó tendría que hacer lo máximo que es quedarme en un solo lugar dame la comida aquí me quedo desde el Shabbat y no es así puede pasear puede salir que es Mimecomo donde está definido en la Torah oral no solamente necesito la Torah oral sino que la Torah oral me facilita el cumplimiento incluso entonces la Torah oral ¿qué viene a hacer? viene a hacer varias cosas y podemos ver por qué hubo una Torah oral y por qué tuvo que escribir pero en principio ¿qué ocurre con la Torah? la Torah oral agrega algo la Torah oral viene a explicar como dijimos cosas que requieren requieren de alguna manera más detalle de lo que está en la Torah escrita ¿por qué no salen ahí escritos de una vez todos? veremos después y también viene agregar ¿qué viene a agregar? no son agregados realmente no hay nada agregado de cero de la nada hay tres subdivisiones que son Devarim Shealpi Hashemua lo que se escuchó de Hashem el pueblo de Israel escuchó de Hashem y no está escrito los trece principios de deducción quiere decir que a Hashem Dios le entregó al pueblo judío aparte de la Torah trece reglas lógicas de cómo inferir cómo a partir de lo que te dio la Torah escrita puedes deducir reglas totalmente lógicas te dije A te dije B cómo puedes llegar a C si puedes deducir C de A y B donde A y B son dos cosas que te enseñé en la Torah escrita entonces C es un principio válido quiere decir que realmente no es nuevo es una derivación pero debo conocer cuáles son las reglas de derivación las reglas de la lógica para poder inferir y el tercer grupo como vamos a ver son Gezerot Betacanot son protecciones y decretos la Torah escrita abiertamente Dios le dio a los hajamim de cada generación la potestad y vamos a ver en detalle para poner ciertos ciertas cercas para proteger que conforme conforme el mundo cambiase conforme la situación se presentara en cada generación y hubiera riesgo dadas las condiciones de esa generación de transgredir algunos de algunos principios de las reglas de la Torah también podrían poner una 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 protección extra para evitar evitar de llegar al punto en el cual se hiciera muy fácil son tres cosas que como vamos a ver no son agregados de la nada repetimos lo que de una vez el pueblo judío si escuchó ayer me lo dijo a la hajamim lo segundo es cosas que pueden deducirse por trece principios que Hashem entregó de lógica quiere decir que indirectamente también lo entregó y el tercero es Hashem le dio el derecho a los hajamim de cada generación a establecer protecciones y decretos como vamos a ver en ejemplo entonces por ejemplo cosas que cosas que de el primer grupo el barismo y el alpi y Hashem van a ver que no son ninguna cosa rara por ejemplo dice aquí la Gemara explica si alguien pensara quien tiene duda por ejemplo o alguien ha visto por ejemplo en Roshanar no importa en que siragón haya ido no creo que digamos ya esté tan deformada la cosa en algunos sectores pero alguien ha visto que en Roshanar toquen un saxo o un clarinete o una trompeta no un sofá puede ser que sean Taimanim o Ritayim o Sefaradim pero tocamos un sofá ahora la Torah que dice dice en el séptimo mes el primer día del séptimo mes el séptimo mes contado a partir de Nisan cuando nos quedamos como nación el séptimo mes viene siendo Tishrei el primero de Tishrei es un día con una categoría especial consagrada y en el cual no realizarás ninguna actividad de cierto tipo no harás ninguna esa actividad y que va a ser Yon Teruah es un día de Teruah pero ¿qué es Teruah? ¿qué significa Teruah? aquí está explicado cuál es un sofá con el cual vas a tocar y cómo son los sonidos y cómo te vas a tocar no hay explicación aquí no hay explicación pero realmente desde un principio esto no es una que será no es un decreto que los amigos inventaron desde un principio el primer Rosh Hashanah fue así el policial lo supo porque esto ya es escuchado de la palabra de Hashem que le dijo a Moshe que le dijo a Yeshua y de alguna manera permitió que jamás hubiese ningún tipo de confusión entre el cual es ese entre comillas instrumento que se toca el segundo caso que dijimos que otra cosa tiene la Torah oral son deducciones por medio de 13 principios de benéutica lógica que permiten inferir a partir de cosas que sí están en la Torah escrita una nueva conclusión quiere decir que indirectamente es la misma Torah escrita que se extiende por conclusiones lógicas entonces eso está al principio por ejemplo incluyen uno muy conocido que es el de Calva Comer que a veces lo llaman como a fortiori por ejemplo si una mesa no resiste 13 kilos por supuesto que la mesa no va a resistir 15 kilos ni 20 kilos entonces de alguna manera puedo hacer inferencias lógicas en situaciones específicas que la Torah dio que me permiten mediante estas leyes aprender cosas entre comillas nuevas que no son realmente nuevas son consecuencias indirectas de aplicar de nuevo solo que sí entregó leyes de lógica y el tercer grupo dijimos que son que son como protecciones y decretos pero ¿por qué alguien lo inventó? no, la Torah escrita en el Céfer de Levítico Bajikra 18.30 dice Ushmartén et Mishmartí que es Ushmartén y cuidarán van a cuidar mi cuidado van a ser mi cuidado ustedes ustedes Am Israel tienen la obligación de cuidar ¿qué significa cuidar? ¿cuidar qué significa? te estoy dando ya las leyes cuidar significa que poder hacer dependiendo cuando haya un peligro especial en una generación determinada poner un fence poner una cerca poner una valla para evitar que se pueda se llegue a transgredir la ley de la Torah ¿ok? entonces es como hacer un cerco para no caerse si una generación la gente se va a acercar mucho al hueco ok ahora pongo una cerca adicional si otra generación la gente quiere saltar también la cerca le subo un poquito más la cerca y harás de acuerdo como te digan ¿quién está hablando acá? Dios Hashem en el Sefer de Barim el último libro de la Torah en el capítulo 17 en el versículo 9 dice los cohanim son representantes en la época del Betamikdash el cohen era la persona del servicio mayor Hashem quien tenía responsabilidad en el Betamikdash de las principales actividades y irás al cohanim y a los levi'im ve el ashofet y al juez a shea yihye bayamim haem que estén en esos días en tus días que te toque vivir ve yigidu lejah y él te dirá el devara mishpat él te va a decir cuál es la regla él te va a decir qué hacer quiere decir que Hashem ya supo de un principio te está previniendo de que eventualmente en cada generación va a ir situaciones en las cuales a lo mejor tú no vas a encontrar en forma explícita en mi escrito original qué hacer en ese caso irás a los cohanim a los levi'im o al shofet a los batedinim a los rabanim de esa generación para que ellos tengan qué hacer no porque van a inventar algo sino porque van a saber de alguna manera cómo aplicar lo que Hashem dijo al caso que se presentó que novedoso sea caso por la característica de la generación en que tú estás viviendo por ejemplo de acuerdo a lo que te digan más aún dice el libro algo que es más fuerte todavía dice Hashem en el quinto libro antes de despedirse dice no te vas a escapar no te vas a mover de lo que te digan ellos quiénes son ellos acaba de explicarte el shofet los cohanim los levi'im los líderes de Torah de la cada generación lo que te digan no te vas a mover ni a la derecha ni a la izquierda vas a seguirlo entonces quiere decir que abiertamente la misma Torah escrita ya dijo de un principio que también los hachamim tenían el derecho no de inventar sino de poner resguardo a la Torah que Hashem entregó vimos tres grupos diferentes de cosas que fueron escuchadas y no estaban escritas cosas que se dirían en forma lógica por trece leyes y adicionalmente vimos las protecciones y los decretos que Hashem autorizó en cada generación a los rabonim a poner por ejemplo hay situaciones que hoy en día son tan obvias para un yogui que cuida Torah y mitzvot como por ejemplo saber que una persona cuando va a disfrutar de este mundo va por ejemplo a comer una persona tiene que decir una verajá una verajá es una bendición ¿por qué? porque el todopoderoso requiere mi bendición obviamente no requiere nada de mí pero como sabemos cada misbar tiene tres mil motivos cada misbar la Torah y cada misbar la Torah tiene más de mil motivos ¿cuáles son esos motivos? no quise que lo conozcamos todos pero seguramente que el acostumbrarnos a decir verajot que básicamente es una bendición es un reconocimiento un agradecimiento al creador que nos permite comer va a ser que nosotros desarrollemos un sentido de agradecimiento no solamente con él sino con nuestro prójimo y que nuestro hijo también desde pequeño comienza a ver que hay que decir verajot y agradecer por el simple hecho de comer que no es tan simple seguro que también va a ser agradecer al papá y a la mamá y a la esposa y a la sociedad que está alrededor bien sin embargo la Torah cuando habla de verajot ¿qué dice? por ejemplo el caso de la comida en el libro de Barim en la perayá de Ekeb el capítulo 8 dice ¿qué vas a hacer después? vas a comer te vas a saciar y vas a bendecir ¿qué aprendemos acá? que después de comer primero comes después te sacias y después bendices ¿cuándo dice la verajot? la verajot la dice a posteriori que es todos sabemos que la verajot es una verajot de la Torah la Torah nos puso como instrucción para la vida como mitzvah el hecho de que hagamos una bendición después de comer que agradezcamos ayer sin embargo la Torah nos dice que hay que decir una verajot antes nos dice dice después verajota comes saciate y después bendice sabemos que cualquier yudí del mundo entiende que por ejemplo tomaste un vasito de agua y dices como dice una galleta la Torah escrita no dice la Torah comienza a tratar de encontrar cuál es la fuente de la verajah que se dice antes y eventualmente establece que sí hay que decir esa verajah antes y da una serie de motivos por qué pero tenemos un caso por ejemplo en que la verajah regional la verajah que precede a la comida no figura en la Torah y la Torah oral la Torah escrita la Torah si la si la explica ahora por qué tan complicado por qué entonces no se escribe todo de un principio para que tengamos Torah oral Torah escrita Hashem lo dice la Torah de un principio nos hubiera dado un poquito más más larga el Sefer Torah y pon todo ahí y a lo mejor hubiéramos evitado que en el futuro la gente comenzara a dudar a inventar si este es el juego del telefonito si estas son las opiniones de los rabinos seguramente ya se fue cambiando el contenido a través de las generaciones el Javi Shalom y todo lo demás varias razones supraconvincentes Rav Miller en su libro Rejo y Soyuz dice primera razón para asegurar que la instrucción fuera una instrucción de enseñanza personal donde el ser humano estuviera obligado a estudiar no de un papel no esto no es matemática sino de un ser humano visitar a su Revi ¿por qué? porque aparte el conocimiento técnico que iba a recibir iba a convivir con alguien que iba a transmitirle mucho más que el conocimiento técnico al visitar a su Revi a ver cómo se comportaba al ver cómo saludaba cómo ahí sentaba cómo comía cómo se refería a su esposa cómo los atendía todo ese conjunto de cosas que son leyes de la vida que no se puede expresar simplemente escribiendo y si acaso alguna se puede explicar escribiendo habrían que considerar cualquier cantidad de casos y situaciones para poder contenerlas a todas esa vivencia constante obligada con un ser humano de la otra generación que a su vez la recibió de su Revi de su Revi hasta Moshe Rabenu permitiría asegurar con las generaciones que no fuéramos ingenieros en Torah lo cual lamentablemente puede ocurrir que es un ingeniero en Torah alguien que puede saber mucho de Torah técnica pero lamentablemente no sabe la parte que es íntegra no puede dividirse ni siquiera corresponde por ejemplo a Dere Heretz Dere Heretz calma la Torah la educación los modales Hashem quería garantizar esto no va a ser como un curso que puedes comprar en la librería y puedes en tu casa encerrarte por tres meses y graduarte de Torah no quiero obligarte a información que no va a estar escrita y quiero obligarte a que vayas con alguien que aprendió de su Revi de su Revi de su Revi de su Revi y de Armosher a Beno como tiene que vivir un ser humano lamentablemente vemos que en otros conocimientos seculares de Abdi no ocurre así hay historias por ejemplo de Aristóteles de los sabios griegos que a pesar de a lo mejor en alguna de las ciencias ser avanzada alguna a lo mejor y a lo mejor de dárselas de filósofo sin embargo sabemos que en su vida personal no se comportaban adecuadamente la historia cuenta de alguien que vieron saliendo de una casa no una casa muy honorable y sus alumnos lo vieron y dijeron maestro usted estaba allá usted hace este tipo de cosas y él básicamente le dijo con otras palabras bueno porque yo enseño matemática no quiere decir que soy un triángulo puedo enseñar matemática y puedo comportarme como yo quiera les abdi la Torah no es así la Torah no es así y una de las maneras como la Torah asegura que no sea así es obligándote a que si no tienes la persona que transmite la Torah a orar jamás va a entender ni siquiera la Torah escrita entonces ese es motivo número uno motivo número dos es el método más efectivo porque la enseñanza persona a persona es el máximo nivel si pudiera decir de enseñanza multimedia ¿ustedes se imaginan por ejemplo las halajos de Shejitá donde hay que tomar al animal y el cuchillo en este ángulo y cortar hasta acá y revisarlo acá tratar de hacerlo en forma escrita yo creo que es imposible ¿se imaginan por ejemplo ustedes se montarían por ejemplo en un avión donde el piloto se graduó con todos los honores todos los honores pero va a ser su primer vuelo después de haberse graduado con todos los honores con la máxima puntuación ¿de qué? de pasar todos los exámenes ¿dónde? ¿y dónde aprendió? aprendió todos los manuales perfectamente los puede recitar de memoria de adelante para atrás de atrás para adelante con todas las preguntas perfectas pero nunca hizo nada en la práctica nunca vio como otro piloto manejaba al lado obviamente no ¿qué decir de un neurocirujano? este señor leyó todos los libros sacó 100 sobre 100 en todos los exámenes pero jamás asistió con su maestro a una primera operación y vio el momento de la cortada jamás quiere decir que Hashem también te obligó a que a que tuvieras una forma de aprendizaje tan efectiva que aunque tú quieras aunque seas brillante inteligente con la memoria de que tú quieras que puedas entender por tu cuenta propia o creer que entiendes jamás vas a tener la efectividad de recurrir a una persona que pueda darte una enseñanza entre comillas completamente multimedia en vivo sobre todo porque en muchas oportunidades se presentan situaciones que a lo mejor no están contenidas en los textos ¿si? ¿cuántas pueden ocurrir? ¿cuántas pueden derivarse? ¿cuántas pueden ser parecidas o no parecidas? ¿cómo diferenciarlas? no en vano la gente habla de qué tan importante es la experiencia en un profesional la experiencia que significa que ya viviste eso si viste eso especialmente estando al lado de alguien que ya tenía ese conocimiento mucho más avanzado que tú tu profesor lo viviste con él obviamente el aprendizaje tiene un nivel mucho mayor el primer motivo ¿por qué no se entregó todo un principio escrito para asegurar que fueras donde un ser humano que te ayudara a ser un ser humano de ejercer la vivencia número dos es el método más efectivo sin duda es tan efectivo que yo les voy a contar algo que me da la atención por ejemplo alguien me decía que quería una clase escuchar la clase de tal tema que hayamos dado yo le dije bueno esa clase está grabada puedes escucharla me dijo no no pero es que no es lo mismo yo como es lo mismo es un video incluso así que a fin de cuentas es el mismo video el hecho de sentir que es en vivo y que puedes interrumpir levantar la mano y preguntar cualquier cosa hace una diferencia inmensa y aquí hay video contra video no importa incluso así hace una diferencia tercera razón esta razón es fabulosa la Torah oral es el password de la Torah la Torah escrita no puede entenderse en lo absoluto a menos que tengas el password y así Hashem garantizó para todas las generaciones que no fuera usurpada como trataron de hacer vamos a explicar ahora si ustedes saben la Torah es conocida en medio circular como la Biblia y algunos la llaman el viejo testamento y otras religiones el judaísmo no es una religión es una forma de vida pero si acaso otras religiones otras creencias se vieron obligadas a tomar como punto de partida el judaísmo porque porque era obvio en sus principios que no podían descartar algo que era tan evidente para todo el mundo la realidad del judaísmo la realidad de la presencia de vida con el pueblo de ayer la realidad de la salida de Egipto la vivenciaron no pueden ignorarla hoy en día la gente puede inventar lo que quiera tal vez puede sentirse que está muy apartada en el tiempo y puede decir que eso no pasó puede decirlo pero hay pruebas que sí pasó como dicen diferentes clases de toda índole pero en todo caso ¿qué ocurre? alguno de estos poderes ustedes lo conocerán más de uno tomó el viejo testamento o la Biblia como su punto de partida es decir la usurpó porque no les pertenece no te pertenece como la propietaria dice al pueblo de Israel pues la usurpó y no solo eso hizo upgrades hizo como Windows 10 entonces la parte 10 era la parte nueva y no fue un solo pueblo fueron varios pueblos entonces de hecho las religiones con más siglos en el mundo las dos religiones con más siglos ellos toman como punto de base la Biblia no la descartan entonces quiere decir que la usurparon la tomaron del pueblo de Israel pero ¿saben qué? no la entienden no solamente no entienden las cosas no pueden entender como ya vimos antes como son los tefilim o como es la yequita sino decenas y decenas de cosas mucho más complejas que obviamente hoy no estamos tocando tomamos un ejemplo muy simple no pueden entenderla pueden leerla y creer que la entienden pero no la entienden ¿por qué? porque carecen de la Torah oral y la Torah oral no podían robarla ¿por qué? porque era oral era oral ¿cómo hace para robar algo que no es tangible? ¿cómo hace? solo decir si robara a Jajamim le pusiera pistolas y le obligara que te explicaran pero seguramente si eran realmente Jajamim jamás te hubieran explicado la Torah ¿por qué? no podían hacerlo por supuesto podrían enseñarte por ejemplo las siete leyes de Noah que corresponden a todos los pueblos ¿sí? seguro que sí pero hasta ahí entonces la manera el password la protección que aunque me robes la Torah de la Esquita y te la lleves no vas a hacer nada con ella no puedes abrirla no puedes entenderla ese password es la Torah oral ahí sí vas a entender cuál es la orla y si es dos semanas o si es 70 y si es si el shofar es un saxo o si es realmente un shofar como lo conocemos si en Kipur te van a dar un latigazo o hay que ayunar pero claro son ejemplos triviales alguien podría decir bueno lo vieron ya lo aprendieron que son los ejemplos triviales si alguien conoce lo que es una Gemara y uno lee la Gemara y vea el nivel de complejidad o por ejemplo alguien quiere ser un quiere ser estudiar para ser parte de un BEDDIN de un tribunal de justicia el aprendizaje puede durar 4, 6, 7, 8 años estudio constante puede ser 12 o 14 horas al día y no es suficiente lo complejo solamente la parte por ejemplo legal en cuanto a transacciones a transacciones de negocio o propiedades es increíble la complejidad es bárbara son años y años de estudio y toda esa información está donde la Torah oral pero no está inventada como dijimos antes está basada en la Torah escrita está deducida la Gemara en todo momento cuando estudia el Talmud a cada momento la Gemara viene con una pregunta menajan emile esto que tú me estás diciendo en la Torah oral ¿de dónde sale? ¿de dónde se deriva? y la propia Gemara recurre a la Torah escrita y trae un Pazuk aquí está este era el Pazuk desmenucemos tomemos el Pazuk ahorita e intentamos y ahí comienzas a entender wow es cierto la Torah escrita tenía la base para esta ley entonces de nuevo primero asegurar la instrucción como ser humano personal por ejemplo que te hubieras obligado a ir a casa del Hacham y ver cómo tratabas a su señora a sus hijos ver y salir con esa impresión además de todos los conocimientos técnicos que tú quisieras convertirte en un en un discípulo entre comillas un seguidor que admirase a un ser humano y siguiese sus costumbres su forma segundo el método más efectivo es el método super multimedia tercero para evitar que fueran robadas tanto así que a pesar de que la escrita sí fue robada no le sirve para mucho porque no la entiende entonces vemos que en la tercera y cuarta son un poquito similares hacerla difícil para los imitadores imitadores tal vez por ejemplo las primeras sectas que mencionamos en el principio que dicen no, no, sí, sí somos judíos claro que sí somos pero creemos nada más que en esta parte en la otra parte no o prevenir que otras naciones como también mencionamos pudieran robarla como tomaron el antiguo testamento pero que a fin de cuentas realmente no pueden ni siquiera entender pero la tercera Torah oral no es algo que surgió ahorita que los rabinos comenzaron ahora a inventar por supuesto que no por ejemplo en la clase de arqueología que tuvimos hace unas cuantas semanas atrás hablamos de los hallazgos en las cuevas de Qumran en las cuevas de Qumran por ejemplo se hallaron entre otras cosas tefilim tefilim muy antiguo sabemos que hay que son llamados tefilim de Rashi los llamados tefilim de Rabenutam realmente son prácticamente iguales hay una pequeña variante que casi no es variante se puede decir pero en todo caso alguien podría decir bueno ves la Torah oral eso fue el juego del telefonito con el tiempo alguien puso esto y alguien puso un espacio más un espacio menos y por eso se llama Rashi Rabenutam Rashi Rabenutam Rashi vivió hace aproximadamente 900 años Rabenutam un poquito menos estamos hablando cerca de un milenio atrás pero antes eso surgía el tefilim que Rabenutam él alteró algo el problema es que en las cuevas de Qumran se encontraba un tefilim tanto de Rashi como de Rabenutam nada más que muy muy datan de mucho antes de que antes de que Rashi y Rabenutam existieran existieran es decir que desde un principio hubo los dos tefilim Rashi puede sostener este tefilim tiene ciertas condiciones y Rabenutam puede decir este otro tiene ciertas condiciones que lo hacen por ejemplo preferible o no no importa ese no es el tema geológico pero en todo caso siempre existieron Mikvahot increíble se encontraban por ejemplo en Mikvahot para aquellos que tristemente piensan que el Mikvah es un baño público para qué hay hoy en día si tengo un jacuzzi en mi casa vas a ver que está la bañera que obligatoriamente la persona tiene que sumergirse en la bañera dar unos pasos y entrar en el Mikvah o sea que el Mikvah no tiene que ver nada con limpieza física este tema ya lo tuvimos en la clase de motivos científicos de la Mikvah pero tomará para revisarlo he encontrado Mikvahot ahora esta Mikvah que encontraron en Masada ¿qué ocurre? tienen exactamente las mismas los mismos detalles de construcción alágico que pesicó Rabi Yosef Karo quiere decir que Rabi Yosef Karo que vivió apenas 500 años y crió a Yugaru él lo reinventó esa no es esa no es la ley oral que los Rabanín inventaron Masada estamos hablando ¿cuánto? estamos hablando de casi 2000 años atrás más de 1500 años antes que Rabi Yosef Karo naciera y corresponde la descripción la medición que indica Rabi Yosef Karo para que un nivel sea casher exactamente con la que encontramos en Masada por último hay un punto que a veces me llama mucho la atención que si es así ¿por qué si vemos que constantemente en la Gemara en el estudio de la Gemara existe el concepto con situaciones de Mahloque de discusión Betidell piensa así Betchamay piensa así Rabi Yeri piensa así Rabi Yoshua piensa así Rabi Yuda piensa así Rabi piensa así Abaya piensa así vemos que hay discusión para empezar vamos por partes no existe discusión en el respeto del Shabat ni existe discusión en el respeto del Kashud ni existe discusión en el respeto de la Isra ni existe discusión ninguna en cuanto a los fundamentos del judaísmo ningún tipo de discusión ninguno del judaísmo ortodoxo que viene siendo el único judaísmo ¿por qué? porque si alguien quiere cambiar que siga ortodoxia la doxia correcta si eso es ortodoxo uno va a un ortodoncista no va a pagar por un tratamiento que alguien que no sea ortodoncista sino que te ponga los dientes inclinados tú vas al que te hace ponen los dientes en posición correcta entonces la ortodoxia la doxia correcta y si alguien quiere definir otra cosa porque no le gusta está en todo su derecho nada más que no la puede llamar la judaísmo ¿por qué? porque si alguien quiere definir alguna variante o algún tipo de movimiento político y quiere redefinir el marxismo no tiene sentido que lo llame marxismo que lo llame como le dé la gana pero Karl Marx les Abdili les Abdalot él definió lo que le dio la gana y le dio su nombre si a ti no te gusta pero no vengas a decir que el marxismo para mí es tal cosa es lo que definió él sin comparación le Abdili les Abdalot la Torah definió el judaísmo es lo que está allá ahí pone Shabbat Kacher Taravish Fajah no te gusta muy bien haz otra cosa si quieres ficticia y después vemos cuál de las dos es real pero independientemente que el fundamento básico de toda la Torah no hay ningún tipo de majloque adicionalmente la palabra majloque si la analizamos ¿viene de qué? fíjense que majloque jet lamed y kuf esa raíz es la palabra jelek parte majloque es como parte son partes de una verdad cuando uno estudia Gemara se da cuenta que en la realidad el majloque no es en Shabbat se puede prender fuego o no se puede prender fuego eso no existe sino se analizan situaciones de dos puntos de vista diferentes sobre una misma realidad que pueden llevar a veces a cierta variación en las consecuencias de cómo cumplir por ejemplo la mitzvah y la propia Torah da la regla cuando hay discusión a quién cuál de las dos queda como la definitiva como la la conclusión dice la Torah la misma Torah escrita dice Shemot en el capítulo 23 la Torah discute hay tanto rabanim que es así y finalmente normalmente la mayoría de los rabanim en su momento definieron a pesar de que hay dos partes de esta verdad vamos a ver varios ejemplos la mayoría terminó así y así quedó Hashem dio las reglas del juego en esos casos bien ¿qué significa entonces? ¿cómo puede haber varias partes de la realidad? ¿qué son? subjetivas no si alguien ve un libro dependiendo del ángulo en que vea el libro puede ver o un rectángulo o un cuadrado o puede ver que el ancho es más largo que el alto porque estás viendo diferentes ángulos y eso no debería sorprendernos ¿por qué? porque la propia ciencia algo más aparentemente contradictorio que la naturaleza de la luz que siempre se pensó que era una onda la luz es una onda pero ¡uh! ¿qué ocurre? hoy en día sabemos que la luz se comporta en unos fenómenos como partícula y en unos fenómenos como onda ¿es fácil de entender ese concepto? no pero real es 100% real en algunos experimentos la luz se comporta como una serie de partículas ¿sí? que golpean una partícula hay un ente hay un quantum hay una partícula hay una cosa en la otra no en la otra son ondas de energía simplemente bien eso parece totalmente contradictorio pero así es en la realidad por ejemplo puede haber casos como los siguientes vamos a poner un ejemplo para tratar de ilustrar qué significa que hay una realidad y hay dos perspectivas vamos a asumir obviamente esto es hipotético vamos a asumir que se estuviera discutiendo por ejemplo en la cuál es el grado de pureza del agua para que el agua sea cayera es un ejemplo inventado digamos hay agua cayera y agua no cayera digamos por ejemplo viene un rabino y dice bueno el grado de pureza tiene que ser 90% y el otro dice no el grado de pureza tiene que ser 60% cada rabino venía de una ciudad diferente ves te das cuenta es contradictorio este dice 60 este dice 90 no los dos tienen razón y los dos están de acuerdo con la Torah y la Torah es única ¿cómo pueden ser el 60 o el 90? fíjense el ejemplo en este ejemplo estos dos rabinos venían de dos ciudades diferentes el que decía 60% ¿por qué decía 60%? porque en su lugar de origen el agua potable era muy escasa y a pesar de que él está de acuerdo que un grado de pureza de 90% seguro que es muchísimo mejor si pusiera esa medida en su lugar de origen la gente se moriría de sed no habría agua suficiente tuvo que irse hasta el número que aún le permite ser y todo esto es hipotético no sé si 60 si 90 si 80 no importa el mínimo número que le permite que el agua todavía no sea peligrosa para el ser humano porque más peligrosa sería morir de sed en el otro lugar que era un lugar de agua abundante de manantiales el otro rabino dijo pero ¿por qué voy a permitir 60%? la Torah dijo que tiene que ser una agua sana ¿sí? la 90% es más sana que la 60% el mismo rabino 90% te diría la de 60% es cierto no es mortal se puede beber pero aquí hay agua de sobra mientras que el otro rabino te diría es verdad la de 90% tú ya es mejor pero en mi lugar no puedo hacer eso aquí es 60% y aquí es 90% los dos siguen el mismo patrón los dos siguen la Torah que dijo el agua tiene que ser un agua que no por ejemplo entre comillas estamos de nuevo en el ejemplo un agua que no sea peligrosa que no mate ninguna mate ni la de 60% es la 90% digamos en el ejemplo la de 90% es superior sí pero que ahora este pobre señor se impone que sea la 90% cuando no hay casi agua en su lugar ¿y por qué el otro señor que tiene de sobra no poner una medida de 90% ¿para qué? para aún dar algo que es mejor para los ciudadanos que están allá y que pueden disfrutar tranquilamente esos agua de 90% y no hacerlos equivocar y tomar un agua inferior cuando tienen de sobra el agua superior entonces son dos perspectivas totalmente consistentes y ambos tienen razón ese es un ejemplo para un poco ilustrar cómo puede haber casos de ese estilo pero incluso así ninguno de esos casos es el fundamento del judaísmo como dijimos antes no importa qué majlóquet sea nadie va a decir se permite prender fuego en Shabbat o se permite por ejemplo construir un edificio en Shabbat o se permite por ejemplo plantar en Shabbat o se permite hornear en Shabbat o se permite cazar en Shabbat no existe ningún tipo de más en lo que está al respecto ¿bien? si es así entonces ¿por qué la Gemara tuvo que traerme esas dos opiniones 60% o 90% en el ejemplo de agua? dime la conclusión y se acabó no la Torah es ennet la Torah también en la Torah oral la Gemara se registraron todas las discusiones de los hajamim ¿por qué? por varias razones una de ellas por ejemplo es si yo hubiera por ejemplo dicho ¿sabes qué? 60 o 90 bueno pon 60 que es el común denominador como agua cayer en el ejemplo ficticio habría un problema es cierto sería más simple tal vez no hay más bloque no hay discusión pero evitarías que en aquellos lugares donde si hay agua mejor la gente dijese uy pero hay una discusión hay cierta idea de que si yo tengo agua con mejor condición ¿por qué no disfrutarla? y tomar el agua del 90% como dice acá en el slide para dar a la gente la opción de aquel que pueda tener un nivel mayor en el cumplimiento de una mitzvah un embellecimiento mayor que pueda hacerlo que sepa que también hay esa opción donde realmente la hay no donde no la hay si tengo cuatro si tengo por ejemplo una prenda de cuatro esquinas que tiene tzitzit y el tzitzit tiene ciertas cierto número de cuerdas no puedo agregarle cuerdas extras ¿cómo puedo saber? porque en la Torah no está esta discusión como que el poner más cuerdas es un nivel más alto de la mitzvah pero donde si hay esa discusión y había 90 60 como el ejemplo del agua ya yo sé es cierto 60 hay las dos opiniones y 60 en la lajá pero sabes que si yo puedo hacer 90 también se estudió que es aún mejor esa es una de las ideas entonces una otra idea puede ser también por ejemplo el hecho de que como vamos a ver otra lámina más adelante pero les adelanto una vez puede ser de que a veces hay opiniones en la Gemara que son completamente rechazadas y si no es esa opinión se rechaza esa opinión realmente no la puede derivar de la Torah escrita y cometiste por ejemplo tú Ramírez que estabas hablando en la discusión nuestra no te diste cuenta de que la Torah escrita realmente no permite eso ¿por qué me escribiste eso en la Gemara? sácalo ¿no? también se registró ¿por qué se registró? porque de esa manera la Torah considera que en el futuro alguien podía haber caído en el mismo error llegando a esa implicación y ya había registrado en la Gemara que no lo que tú dices pareciera que se puede producir pero hay un error ¿por qué? vimos en la Gemara que había esa discusión y en ese caso no era un caso como 60-90 del agua era un caso en que esto está mal y eso está bien también quedó registrado bien entonces más aún en todas estas clases y de nuevo repito todo este material pertenece a mi rabia y de nuevo aprovecho para insistirles que por favor se registren en el website tofnetmedia.com completamente gratis tienen más creo que más de 800 clases ya registradas ya hay clases de sonido en audio en video el registrarse antes que me digan ustedes yo sé que es un poquito largo muchas preguntas pero es una vez una vez que lo dan ya tienen acceso directo entonces ahí vas a encontrar todos estos temas en su original no la invitación mía en el original pero qué increíble que gran cantidad de las clases que hemos dado gran cantidad del material es aún basado en la Torah oral si alguien quisiera decirlo pero es que la Torah oral los robinos inventaron ¿cómo te atreves a decir eso? no solamente que hace falta la Torah escrita no, no pero olvídalo incluso muchísimas de las pruebas de la veracidad de la Torah se basan en la Torah oral por ejemplo cuando estudiamos que la Torah oral en la Gemara en Masai Berajot página 32b dice cuál es el número de estrellas del universo y cómo se agrupan sorprendentemente habla de trillones de estrellas hace miles de años sorprendentemente habla de cómo se agrupan grupos de 30 en la Torah oral ¿qué me estás diciendo? que eran seres humanos entonces ¿y ese ser humano cómo tenía esa información? la gran cantidad de los ejemplos o por ejemplo cuando hablamos de la Gemara que dice que la Mishnah en Masai en Didá Torah oral que todo ser acuático que tiene escamas tiene espinas no hay un ser acuático con escamas sin espinas y así es si fuera un ser humano es aún peor lo que estás diciendo ¿cómo el ser humano tiene esa información? muchas veces las pruebas que utilizamos para mostrar el origen de una Torah es sobre la Torah oral incluso y como es a muchas otras que hemos visto decenas y decenas y decenas y decenas y decenas y de nuevo los invito a escuchar los originales de las clases de la Torah Isaac Vetech vale realmente la pena ya para terminar algo muy muy simpático simpático para aquellos que vieron en clases anteriores y que no lo vieron obviamente no sé qué tanto puedan entender lo que voy a mostrar pero pueden pedirme con gusto me pueden mandar un email y les envío el video el estudio de salteos por computadora como la Torah encontró información codificada por salteo fijo mínimo hay salteos fijo mínimos que vinculan relación a la Torah oral con la Torah escrita como dijimos la Torah dice en el Gemia por ejemplo aparte del mismo Humash en los Nebim que ayer nos dio Torot Emet Torot que son verdad ahora miren esto la Torah oral que tiene Mishnah Gemara Midrash y Zohar uno de los elementos que más son estudiados es lo que más el Talmud Babli que ya incluye Talmud Babli incluye la Mishnah y la Gemara y de paso hace referencia también a mucho Midrashim el Talmud Babli que es la Gemara que se escribió en Babilonia aparece acá en la computadora lo descubre de esta manera vean aquí la tab 1 2 3 Lamed 3 Mem 3 Bab 3 Dalet que dice Talmud y pegado también de 3 en 3 dice Babli Bet salte en 3 Bet salte en 3 Lamed salte en 3 Yud pegadito Talmud Babli la Torah oral cruzado porque increíble que dice acá Torah Emet la Torah es verdad y quien es la Torah Emet Talmud Babli que es esta matriz la Torah escrita la Torah escrita tiene codificado la frase Talmud Babli Torah Emet Talmud Babli Torah Emet como es a muchas otras por ejemplo Rosh Hashanah es el día del juicio pero ¿cómo se llama la Torah escrita? ¿cómo se llama? vemos que la computadora encontró el link que hay entre la referencia a Rosh Hashanah de la Gemara de la Torah oral y la Torah escrita cuando trajo cruzándose de nuevo vean acá la expresión Yom Hadim el día del juicio ¿cuál es ese día? cruzado Rosh Hashanah el día de Rosh Hashanah vemos otra relación entre el concepto de Torah oral y Torah escrita que las vincula encontradas por la computadora de nuevo aquí por ejemplo dice ustedes acuerdan que como vimos la lámina dice la Torah escrita dice ¿cuándo va a ser Rosh Hashanah? ve a Zor dice perdón dice el séptimo mes que es Tishrei y el primer día el primer día del séptimo mes pero no dice Tishrei no lo llama Tishrei lo llama séptimo mes porque en la Torah contamos los meses a partir de Nizah que fue el mes cuando salimos de Egipto que nos conformamos como una nación pero no dice que Rosh Hashanah es el primero de Tishrei dice el primero del séptimo mes pero si sabemos nosotros en la Torah oral llamamos ¿a qué? Tishrei el base de Rosh Hashanah habla de Tishrei el mes con el nombre de Tishrei la computadora encontró codificado la Torah escrita que encontró vean acá en rojo pone B Alef el día primero de Tishrei con salteo de aquí a aquí aquí a aquí el mismo número de letra constante el primero de Tishrei ¿qué día es ese? vean aquí en azul Rosh Hashanah la Torah oral nos dijo ¿qué? que era primero de Tishrei la Torah escrita no dice primero de Tishrei y aquí se juntan los dos en la misma Torah escrita en forma codificada otro ejemplo que vimos por ejemplo hace creo que un par de semanas la Torah escrita dice habla de que Esab Bají Esab Ben Arbaim Shana tenía 40 años Bajikaj Isha y tomó una una mujer se casó entre comillas ¿a quién? A Yehudit Bat Be'erit muy bien tomó Esab quiso casarse a los 40 años y Rashi Rashi de la Torah oral nos cita nos explica aquí que nos explica que Esab que estaba fingiendo prácticamente porque no es que se casó y se formalizó quería decir como mi padre se casó a los 40 años yo voy a ser tan correcto como mi padre como Ishaq vino y voy a imitar voy a casar a los 40 años la realidad es que sí es cierto tomó a esa mujer pero no abandonó a las otras entonces dice Rashi explicándonos basándose la Torah oral sobre este que dice Rashi dice Rashi vean dice miren Esab es como el jazir como el cochino ¿por qué como el cochino? porque pretende nos muestra como que es casher nos muestra uno de los signos de que es casher que es la pesuña la pesuña partida pero el otro signo que requiere es que es ma'aleguera entre comillas digamos llamarlo de alguna manera rumiante no exactamente rumiante pero digamos rumiante el cochino un animal casher tiene que tener pesuña partida y ser rumiante el cochino está diciéndote externamente mira yo soy casher te muestra la pesuña partida pero es mentira no tiene la otra señal no es ma'aleguera es un hipócrita externamente y por eso lo llama Hazir la Torah oral así lo llama la Torah oral Hazir eres como el cochino quieres pretender quieres hacer ver a tus padres que te estás casando pero es mentira por dentro sigues haciendo las cosas incorrectas pero la Torah nunca lo llamó Hazir digo al menos en el Humash no lo llamó Hazir ¿qué encontró la computadora? la palabra Hazir por salteo fijo mínimo una sola vez exacto al lado del pasuk lo que ya la Torah nos garantizó ahora con la computadora hemos aquí ponido Hazir pegado 1, 2, 3, 4 y 5 Zain 5, yut 5, res de 5 en 5 y el sorteo fijo mínimo único que hay Hazir ahí al lado donde la Torah dijo ya estaba la Torah escrita encriptado vemos la interrelación ya después de todo esto la conclusión es ¿sabes qué? hay que ver la realidad a menos como dice Mesirad Yisharim dice hay dos tipos de ciego el ciego patológico el que es físicamente ciego y no puede ver y otro que puede ser peor que es el voluntario la persona que quiere objetivamente hacer un estudio y entender lo que mostramos esta noche se dará cuenta realmente de la realidad para terminar quería mostrarles un pequeño video tal vez nos pasamos de tiempo hoy un video que creo que es muy lindo sobre todo porque estamos ya en la semana de Tishaveab que es una semana de tristeza porque recordamos que hoy parece casi que absurdo si uno entendiera la realidad tener que explicar que la Torah es divina tener que explicar todas estas cosas cuando cuando teníamos el Betamikdash estábamos en Israel veíamos los milagros constantes del Betamikdash era obvio sentíamos la presencia divina nadie tenía que convencerlo de alguna manera era lo más obvio de los obvios tanto así como vimos antes que hasta los otros pueblos imitadores que usurparon tuvieron que decir ok no podemos abandonar toda la escrita porque es obvio para todo el mundo que es cierta siento que estamos en esta semana y que estamos ya casi casi muy tan cerca de Tishaveab y este miércoles en la noche comienza el ayuno todo el día jueves a menos que llegue Mashiach antes por el caso que no llegue es el ayuno entonces quería mostrarles un pequeño video también del mismo Rao y Joel Gold que hemos visto anteriormente que tiene videos espectaculares su website se llama Ashkifa H-A-S H-K-I-F-A Joel Gold ha sido muy lindo de historias reales con sus personajes originales entonces para hoy escogí un video que él hizo acerca de una historia por dos razones primero porque es una historia que tiene una parte triste y se ve dentro de lo triste como esta semana lo bonito que Hashem como dijo Hashem incluso y como dice Abraham de Bred lo dijo que incluso en los momentos más difíciles más oscuros siempre Hashem está con nosotros a veces está un poco oculto y realmente no porque quiera estar oculto sino porque no nos comportamos correctamente pero siempre incluso la historia más triste como van a ver ahorita está y segundo porque esta historia es tan tan real para mí que los personajes principales fueron mis vecinos en esta misma calle en la misma cuadra donde yo vivo voy a mostrarles para el momento la pantalla compartir de nuevo pero todo el screen para que puedan ver como hay una pequeña música de fondo y esta semana no debería escucharse música voy a ponerlo muy muy bajito y voy traduciendo si me pueden decir por el chat si me están escuchando bien ¿correcto? ok voy a poner esto escuchen la historia es muy 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 linda van a ser los personajes reales no es un cuento dice el viernes pasado la familia Rosenberg celebró el nacimiento de un nuevo bebé un varón y estaban preparando para el Brimelan esto es al lado de mi casa en la misma calle caminando son tres minutos y medio hoy en día ya se mudaron pero eran mis vecinos y estaban buscando qué nombre ponerle a este varón a este niño varón nuevo entonces ¿qué hizo ella? decidió llamar a su papá para que le aconsejara para pedirle a papá qué nombre te parece correcto o qué lindo apropiado los Sepharadim tienen la costumbre de nombrar primero a los abuelos del bebé por lado paterno y materno los Ashkenodim no nombran en vida entonces en este caso un Ashkenodim papá ¿qué nombre te gustaría poner? escuchen lo que va a pasar llamó al papá puesto que es muy importante el nombre que se le va a poner quiso pedir ayuda a su papá entonces él le dijo mira los padres seguramente tienen ayuda divina para poner un nombre pero ¿sabes qué? así que ayer les va a ayudar a usted a buscar el nombre correcto pero si acaso me permites si no llegan ustedes a un nombre te voy a dar una sugerencia mira lo que le sugirió te voy a explicar que teníamos un abuelito muy especial a nuestra familia muy tzadik este abuelito se llamaba David Hai dos nombres el papá de la mamá sugirió que pensaran en el nombre que lo llevaran a la cabeza que durmieran con ese nombre en la cabeza y el día del brin cuando se despertaran analizaran si querían dar o no ese nombre el domingo perdón la mañana del domingo curioso por ejemplo esto es de Miami Beach de nuevo cerca de mi casa y quien va a nombrar al niño es el director del colegio Rav Janowski vean lo que va a pasar ahora va a nombrar lo escuchen el nombre Netanel Yaacov no le pusieron David Hai escuchen bien el papá sugirió a David Hai le pusieron Netanel Yaacov también dos nombres pero dos nombres diferentes dice después del brin de Netanel Yaacov llegan a la casa y la suegra lo llama a la mamá del bebé le dice que recibió una llamada de alguien más para hacer el comentario acerca del nombre que acaban de poner recuerdan el nombre Netanel Yaacov que bonito el nombre que cogieron que bonito que se les ocurrió nombrar al hijo utilizando el nombre de dos personas que acaban de ser asesinadas escuchen dos personas un papá y un hijo que acaban de ser asesinados víctima de un ataque terrorista en Israel que acaba de pasar un terrorista que salió de la nada y mató a papá y a hijo que estaban en el mismo carro realmente en el carro estaba toda la familia Shemish Beret escuchen él es Netanel de 18 años y el papá Yaacov de 44 años de edad ella es la esposa la mamá está contando lo que ocurrió estaban manejando y de repente comenzaron a escuchar los tiros sobre el carro entonces gritó bajen la cabeza bajen la cabeza escóndense se estrellaron después de los tiros y ella la mamá comenzó a llamar uno por uno a ver si estaban todos vivos y a Mosvir y respondió Moriah respondió Teila respondió Ambilla respondió pero apenas levantó ya la cabeza vio que su esposo Yaacov estaba cayendo había sido asesinado y no gritó no respondió y Netanel su hijo tampoco respondió estaba en silencio entendió que habían muerto los dos el esposo eso fue el viernes fueron asesinados ellos no sabían nada de lo que había pasado en Israel el domingo en la mañana de la nada vinieron con el nombre de Netanel yacov que coincidencialmente era el nombre de las dos personas que habían sido asesinadas el viernes y esta señora que sabía que había pasado llamó a la suegra a decirle que detalle tan lindo que nombraron a estas dos personas que murieron pero escuchen lo que va a pasar ahora ella es la hija ella está diciendo que lo que ella hizo a la mamá la mamá en Miami ellos en Israel no fue algo casual obviamente dijo que todas las Neshamot de Ami y Israel están conectadas por supuesto cuando se enteraron se pusieron en contacto esta es la foto de Netanel Yacov y esta es la esposa de Yacov original él que era mi vecino y también estudiaban el mismo con el donde yo estudio Baruch Hashem antes que se mudara escuchen lo que pasa ahora una semana después ahora va a empezar la cosa no crean que fue esa pequeña casualidad una semana después él está volviendo del Betakinesis del Shul y su esposa viene a recibirlo casi que gritando como elevada espiritualmente emocional contenta no puedes creerlo que acabo de ver que acabo de ver miren esto se acuerdan que el papá les suscribió poner el nombre de qué David Hay pero ellos ignoraron ese nombre y pusieron Netanel Yacov se les ocurrió que coincidencialmente es el nombre de dos personas que acaban de ser asesinadas Netanel Yacov pero ahorita leyendo en la revista una de las revistas toda la historia completa de lo que pasó en Israel se da cuenta que Netanel tenía un segundo nombre se llamaba Netanel Hay y Yacov se llamaba Yacov David o sea que ambos tenían un segundo nombre que juntándose es quien es David Hay el nombre que el papá les dijo que pusieran al bebé que les sugirió que era el nombre del abuelito Zadik que tenía increíble Yaacov David y Netanel Hay no son nombres comunes los dos nombres que pusieron ellos que escogieron obviamente con alguna influencia de Shammai y los otros dos nombres del abuelito estaban también ahí insinuados El segundo nombre de los dos asesinados era el nombre completo del abuelo que había sugerido el papá esta historia es un poderoso recordatorio no importa donde vivimos donde estamos todos los yehudinos incluso cada uno del extremo del mundo el estado de Israel estaba en Miami todos estamos conectados secular ortodoxo quien sea y tenemos que terminar el audio gratuito sin Arkinah que realmente lo que tenemos que tumbar para acabar con Diyahveh Muchísimas gracias si tienen alguna pregunta creo que había unas cuantas en el chat con muchísimo gusto ok pueden quitarse voy a ver rápido el chat a ver que hay acá de preguntas pendientes dice si la Torah nos dice que el agua que es 100% natural tiene que ser sana para ser coche porque no permite el ejemplo que dije del agua es un ejemplo inventado por mí o sea el ejemplo que puse el 60-90% era para ilustrar porque a veces puede haber como diferentes perspectivas de una misma realidad el ejemplo del agua a lo mejor incluso el 60 no soy doctor ni biólogo no sé el 60 será muy poco pero digamos que fuera digamos que tanto el agua con 95 como con 90 se consideran potables podría ocurrir que un rabino que un alcalde lejabdil dijera mi pueblo no se puede mover la de 90 prohibido porque hay de 95 de sobra y seguro que es preferible que la de 90 para que hacer poner un obstáculo a la gente en tomar la que es superior en el otro lugar el otro rabino el otro alcalde lejabdil donde carece el agua si encima van a prohibir la que hay con 90 que no es la superior pero sigue siendo buena la gente se va a morir de sed en algunas ocasiones puede ocurrir por ejemplo por ejemplo el caso de Ashkenal Dios de Faradim que alguna diferencia que hubiese en geográfica climática de cualquier otro estilo haya ocasionado una pequeña variación en alguna la ha o en alguna diferencia que está discutida pero jamás en una ley que está fundamental en la Torah entonces era solamente un ejemplo no refería que el agua del 60% no es casher ah dice esta pregunta si la entiendo en los códigos aparecen cosas con respecto a las mujeres ah entonces les voy a recomendar si se registran perdón que sea tan insistente si se registran en topnetmedia.com la charla número uno se llama la importancia de la mujer en el judaísmo con respecto a algo alguien está preguntando si efectivamente la misma Torah escrita dice que por el mérito de las mujeres fuimos redimidos en el pasado entonces por el mérito de las mujeres también vamos a ser redimidos muy pronto fíjense que por ejemplo cuando siempre insistimos sobre todo para la gente que está comenzando en las bisbos fundamentales de reforzar las casher Shabbat estudiar Torah Taravish Pajah el peso de la mujer es fundamental comer casher sin que la mujer ayude es casi imposible hacer Shabbat sin que la mujer ayude imposible Taravish Pajah sin que la mujer esté dispuesta imposible entonces la mujer tiene un papel fundamental seguro que la mujer tiene un papel fundamental en en traer la nebula en cuanto si aparecen en los códigos cosas con respecto a las mujeres seguro que sí no se minta en este momento porque sea específico a las mujeres en la cabeza pero seguro hay de todo tipo de códigos ah bueno mostramos uno por ejemplo en el caso de Rahel y Menu Rahel y Menu un caso muy bonito la Torah escrita no dice cuando murió Rahel y Menu la Torah nos enseñó que es el día 11 de Heshvan y los códigos encontraron el 11 de Heshvan una sola vez entró la Torah exacto cruzando el Pazuk donde pone donde Jacob enterró a Rahel y Menu increíble que otra pregunta tienen por acá a ver un segundo bueno recuerden que esperemos que llegue más llegante pero si hay que esperar un poquito más recuerden que este miércoles es un ayuno muy importante el ayuno de Tisha B'A salvo a alguien que tenga alguna condición médica consulte con un doctor entonces en ese caso que no lo haga una mujer que tenga cierta condición que acaba de dar a luz o que está amantando eso debe consultar con un rabo con preferiblemente con un rabo o un médico con un rabo ya designado pero lo contrario tomen sus precauciones prepárense y recuerden que el miércoles es un ayuno que no comienza el jueves de la mañana sino comienza el miércoles antes de anochecer está escrito que el mes de Ab a pesar que es un mes que la Lajá dice comienza Ab se disminuye en alegría también está escrito que el mes de Ab está destinado a ser el mes Ab el mes papá de todos los meses que sea cuanto antes que Hashem traiga a Berajá de nuevo la clase fue el Ilú Nishmat Deniz Bat Julia y Sara Bat Rahel también quisiera incluir a tantos Yehudim que hoy en día necesitan Refua Shelemah especialmente dos personas un gran amigo gran doctor una persona que es realmente un modelo Yaacob Ben Simcha Mejunamimi y también otro doctor también que casualmente me se llama igual Yaacob en Simcha Yaacob Rafael Ben Alegre Ben Alegria en Simcha que tengan Refua Shelemah Shear Joleam Israel que tengamos pronto noticias muy muy buenas hasta ayer nos vemos si Dios quiere el próximo el próximo lunes si alguien quiere no yo la clase completa o quiere la grabación me manda un email esta misma noche la montamos en el website perdón en Vimeo les mando el link y con todo gusto a Sahara Bank buenas noticias pronto para toda mi ser para todos todo lo mejor Amén muchas gracias Elías gracias a ti Moisés que la recuerdes felicidad y con puras cosas buenas de la taller Amén muchas gracias muchas gracias hasta cuatro Gracias.